El Evangelio según San Lucas Un día sábado, Jesús atravesaba por un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y, frontándolas con las manos, se comían el grano. Unos fariseos le preguntaron, ¿Por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús le replicó, ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que sólo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iluminados por esta santa palabra, miremos tres facetas, tres cosas que me parece importante tener en cuenta hoy. En primer lugar, algo que está muy de moda, el juicio cáustico. Miren que cuando los fariseos ven que los discípulos gozan cogiendo las espigas y comiéndolas frescas y buenas, los critican y dicen, ¿Por qué están haciendo eso? Hoy no se puede hacer eso, hoy es día sábado. Jesús entonces, pues, les defiende. Porque Jesús quiere rechazar sobre todo ese juicio cáustico, que es tal vez nuestro juicio, ¿Verdad? Siempre estamos criticando, siempre estamos viendo ese sucio en el hermano, mientras nosotros tenemos una viga en nuestro ojo. Es ese juicio cáustico que hace tan invivible la existencia, que hace que los hogares no puedan estar en paz. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Mira que esto no está bien hecho, mira que tú siempre dejas esto mal, mira que tú comes mal, que tú haces mal, que tú no preparas bien, que tú no organizas las cosas, que no haces nada. Ahora, vivimos entonces echando dardos venenosos. ¿Y qué producimos? Pues heridas. No producimos la paz del Señor. Por lo tanto, no seamos tan criticones. Es decir, no estemos mirando siempre el mal. Sepamos mirar también el bien. Todo ser tiene un ente fundamental de belleza. El hecho de existir ya lo hace bello. Todo ser humano en su mente tiene también, así sea muy en su profundo, pensamientos gratos, pensamientos que iluminan o que al menos reciben una luz. En segundo lugar, miremos a Cristo que hace qué? Defensa del hombre. Jesús defiende a sus discípulos. Que nosotros sepamos defender también a los que nos rodean. Si están hablando mal de tu esposa, pues no apoyes. Defiéndela. No digas a los otros, tienen razón. Y eso que ustedes no están siempre con ella, es horrible. Trata siempre de sacar lo más bello de los demás. Porque hay que saber defender al otro. Hay que saber que el otro también puede caer, puede resbalar, puede equivocarse, puede ir abajo. Es verdad. Nos puede pasar aquello. Y tenemos que saber defender y defendernos. Y en tercer lugar, hoy estamos celebrando la memoria de una mujer que vivió esto a cabalidad. Santa Teresa de Calcuta. Ella escuchó a Jesús en el Evangelio. Tengo sed. Y dijo, voy a calmar la sed de todos mis hermanos. Pero más que el pan material que lo supo dar, lo que más llamaba la atención en ella era que el pan de la sonrisa, de la caricia bondadosa, de la ternura que se derramaba. Por eso muchos murieron diciendo, me voy feliz porque me muero, habiendo conocido la ternura de alguien como usted, madre. Que nosotros sepamos entonces defender al otro, pero dándole esa ternura, ese amor. No solamente el pan material, sino el pan de la palabra y el pan del afecto, la ternura y la bondad. Señor, gracias por ver encarnado tu Evangelio en personas como Teresa de Calcuta. Como ella, Señor, dame lo que yo no tengo. gestos de bondad, de ternura, de paciencia, de cariño, para que así riegue por este mundo semilla de tu Evangelio. Que todo esto lo logremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.